¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más, ponerle filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú Si brillas en la multitud, ¿cuál fue el pendejo que te acomplejó? Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave es porque de belleza no sabe DJ, Tony Pechino, Lestorque Román, The Voice of Romance Aaron Jay Te ves criminal, así natural, tú eres otra vuelta Tú eres otra cosa, date cuenta, sin joyas brillas A ti se te reza de rodillas, más tú eres lo que más maravilla Que clase, que dura, que estilo, que torque, que nota, que bella, que fina, que porte Tú necesitas un tipo que te aporte Que te deflore, no golpe, bebecita Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Mami, es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave es porque de belleza no sabe Mami, eres una reina, mírate bien Mami, es que tú eras una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende, cuando te ve Mami, es que tú eras una reina, mírate bien El que te dijo que eras suave es porque de belleza no sabe DJ, Tony Pechino Román Yeah